Bueno, tenemos la palabra abierta, no sé si alguien quiere compartir algún sentido, alguna reflexión, alguna observación, comentario hacia las chiquillas. Como les contamos, nosotros somos la colectiva Uniendo Memorias, las interpuestas están presentes acá, tenemos distintos roles pero trabajamos de manera horizontal, a pesar de que cada una tenga su rol, tratamos de tomar las posiciones entre todas y así hemos llegado aquí desde el año 2019, estrenamos la obra de teatro en el centro de tortura El Morro, sí, en Talcahuano, ahí fue nuestro estreno. Y de ahí que venimos presentando la obra, también tenemos un documental que se llama La Memoria Viva, hay un libro también que tenemos, que también se llama Mujeres, Memorias y Resistencias, y la obra de teatro. Eso, no sé si alguna de las chiquillas querés comentar algo, o el público. Bueno, yo realmente emocionada y un gran abrazo para todas las compañeras, que esa memoria siempre esté presente, que no nos olvidemos. Conocer con muchas compañeras que están ahí y su valentía, el hecho de estimular todo lo que le pasó, que muchas de nuestras compañeras nos lo han podido hacer, un gran abrazo. Emocionada, de verlas, cómo logran transmitir su sentimiento. Realmente, gracias compañera por lo que nos presentan. Gracias. 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 Muy buenas tardes, mi nombre soy Casiano Fernández. En primer lugar, felicitar a todos los compañeros y compañeros que están detrás por esta gran obra que debiera ser el comienzo de ir narrando la verdad en todos los rincones de esta patria. ¿Por qué? Porque el negacionismo nos tiene totalmente confundidos. Hoy día, recién conversaba con un enemigo y le decía yo, bueno, se viene el vicioso y la derecha estará preparando las arepas. Resulta que yo estuve con el compañero que me anteció la palabra, estuvimos en la isla, pasamos por el Borgoño cuando ustedes nombraran a aquel Borgoño. Recorrimos los centros de tortura, nos anduvieron trayendo por todos lados en las noches y nos llevaban al Estadio Nacional, al Estadio Regional y volvían con nosotros. Es decir, a esta altura uno ya ha asumido de que tiene que contar la verdad. Y a un principio es duro. Uno no está en condiciones de poder contar la verdad, de contar lo que pasó. Yo creo que lo que ocurre hoy día es lo que decía la obra, la dictadura dejó todo bien amarrado. Sobre todo, Juan, dejó los medios de comunicación en los grandes empresarios, los que hoy día manejan todo lo que son las comunicaciones. Y por ahí, para romper eso, hay que hacer esto que ustedes están haciendo. Las felicito y que sigan adelante y que sea un ejemplo para el resto de los compañeros y compañeras que pasamos por esta dictadura. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentas de estar acá en Tarcahuano. Nos invitaron, ¿cierto? Los compañeros y compañeras del Price y el Servicio de Salud de Tarcahuano para poder hacer esta obra de teatro que habíamos, el año pasado, también estuvimos en el Hospital Ligeras haciendo. Entonces ya hemos estado en el gorro también. Entonces Tarcahuano se ha llevado, creo que ya hemos presentado la obra acá. Y para nosotras es muy importante poder, y como decía Tarcahuano, no hay mucha juventud, pero sí también el hecho de que hayan compañeros y compañeras que vivieron estas situaciones y que también muchas veces no han podido, ¿cierto? Como decía García, no han podido hablar, no han podido narrar lo que sucedió. Y para nosotras ha sido una experiencia muy reparadora también. Porque el hecho de que ustedes nos escuchen, el hecho de que ustedes estén aquí presentes, que recuerden todo lo que sucedió, también es una forma de hacer reparación y de hacer justicia, que es lo que no hemos tenido. Entonces, en ese sentido, para nosotras es muy importante que podamos seguir, como dicen, haciendo la obra de teatro y también reconociendo todo el trabajo intergeneracional que hacemos con las compañeras jóvenes, el trabajo transdisciplinario también con otras compañeras. y invitamos a las compañeras que estén en esta... que han pasado todas estas situaciones a unirse a nosotras y seguir este camino, que es el camino a través del arte que hemos emprendido para poder, una, visibilizar la violencia política sexual y visibilizar todo lo que vivimos, y como se dice, nunca más a pesar que para la revuelta social igual se dieron este tipo de situaciones, porque lamentablemente aquí en Chile no ha cambiado ninguna ley respecto a las fuerzas armadas y siguen con su misma política de doctrina de seguridad nacional, por lo tanto, y han reforzado las leyes para que ellos puedan hacer exactamente lo que quieran con quienes no están de acuerdo con sus... con todo lo que es la institucionalidad. Así es que les damos las gracias, no sé si alguna de mis compañeras quiere hablar, pero muy contentas de estar acá y de verlas y verlos a todos juntos. Bueno, con esto damos finalizada la jornada y... y para los que quieran seguir tenemos Instagram, Colectivo Ordiéndomemorias, ya, Facebook también, correo electrónico, todo Colectivo Ordiéndomemorias. Así que si quieren comprar un libro, saber de lo mental o saber más de la historia de la colectiva, nos pueden escribir a través de Instagram, Colectivo Ordiéndomemorias. Eso, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, antes de cerrar el criminal, vamos a pedirle por favor a nuestras cuatro narradoras y a nuestros cuatro intérpretes, por favor, y a don Hernán Gormás, que nos acompaña como director subrogante del Servicio de Salud a Caguay, y a don Marisa Martínez como directora de la Unidad de Participación Interculturales para que vengan a tener, por favor, un reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.